Muy amable y aprovechamos esta última plaquita del sur argentino para irnos rápidamente a San Carlos de Bariloche en esto que hemos decidido hacer en el verano 2016 que es recorrer distintos destinos turísticos de nuestro país para mostrarle alternativas, en este caso estamos hablando ya de un clásico, obviamente en el invierno y también muy instalado entre las alternativas en el verano. Y vamos a preguntarle a Marcos Barberis, Secretario de Turismo de Bariloche, cómo está la cosa, cómo se asoma a su ventana y qué puede ver, hay sol, está lindo, está nublado, cómo está Bariloche. Marcos Claudio Alvarenque desde 360 TV, cómo estás. Hola Claudio, buenas tardes. Desde la ventana veo algo bastante lejano al informe, está el cielo totalmente celeste, increíble el lago planchado y la ciudad llena de turistas por suerte. Muy bien, muy lindo está. Qué lindo, qué envidia que te asomas a la ventana y estás viendo en la web guapi, y supongo que me decís del lago, si estás cerca del centro, está viendo en la web guapi, ¿verdad? Exactamente, en la web guapi, el más grande que tenemos en la zona. Qué lindo, qué ciudad que me crea tantos recuerdos. La gente disfrutando de las playas, las playas están a full, con los paradores, los guardabías trabajando. Realmente muy lindo está la ciudad de Bariloche, pasando las fiestas y realmente de a poquito llenándonos, llegando una segunda semana de enero, la siguiente, con más cantidad de ocupación, un muy buen porcentaje realmente en ese sentido. Estamos muy contentos con el verano que se está viniendo. Marcos, seguramente para algún distraído decís playas, y dices, no, Bariloche, ¿cómo? Lagos, nieve, invierno, playas, ¿dónde? Contame cuántas playas tiene Bariloche y nombrá las más lindas. En este momento la municipalidad de Bariloche tiene servicio de guardabidas en nueve playas diferentes. Mirá. Son las playas del lago Nahuelhuapi, que hay cinco, en el lago Gutiérrez, que hay dos, y en el lago Moreno con dos playas más también. Todas habilitadas, con servicios de guardabidas y todo un sistema de red para seguridad de los visitantes a la playa. En esta época el turismo es mucho más inclusivo con la gente, porque la gente puede salir a recorrer la ciudad con su auto o los lagos que nos tenemos cerca, y donde les gusta se pueden detener, parar y comer unos sanguchitos y hacer playa durante todo el día, porque a las cinco y media de la mañana se está haciendo de día y recién a las diez de la noche se está oscureciendo. Impresionante, de cinco y media de la mañana a diez de la noche. ¿Cuál lago me recomendás? Porque dicen que a menor profundidad el agua es un poquito más templada, a más o menos profundidad los lagos son más fríos. ¿Cuál lago me recomendás para mojarme las patitas? Para mojarse las patas no hay como el Nahuelhuapi, que es el más lindo de todos, el que más paisajes tiene y diferente cantidad de playas. Si uno quiere ir a una playa más masiva, tiene, si quiere ir a una perdida en el medio del bosque, también la tiene, camino a Villa La Angostura. Realmente el lago Nahuelhuapi es el más lindo de todos. Repasemos un poquito los precios, que nos gusta siempre dar alternativas, una suerte de promedio para alojamiento, comer, ¿cómo están los números allí en Bariloche? Las comidas, yo estuve la semana pasada en Buenos Aires y el nivel de comidas está igual o un poquito inferior a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que es comida, plato del día, que son las pizzerías, parrillas y todo eso, estamos muy similares a Buenos Aires. Lo que es el alojamiento hay de todas las categorías. Acá en Bariloche tenemos lo que son cabañas, departamentos, hoteles de una a cinco estrellas. En todas las categorías hay todo diferente tipo de tarifas. El interanual, el aumento de tarifas interanual en Bariloche no superó el 15% del verano pasado a este. Entonces estamos con unas tarifas muy aceptables para el público general. Ahí tenemos en imágenes al Chao Chao, ese lugar tan maravilloso. Nunca pude darme un gusto. Para cerrar, Marcos, ¿cuánto vale una noche, una doble en el Chao Chao con vista al lago? A ver, es diferente, hay para todos los gustos, desde la subpresidencial, desde el ala moreno, la parte más histórica del hotel, hay desde 120 dólares al cambio oficial, en adelante de todo estilo. Ah, bien, bien, 120, pero acá a la vuelta tengo una 120. Estamos hablando de 1.300, 1.500 pesos. ¿En el Chao Chao? Exactamente, una habitación doble, sí. No me hagas llamar ahora que acá me están pidiendo. O sea, te estoy armando un grupo ya, hay 45, me están pidiendo reservas en el oído. No hay problema, consulten con su agencia de viajes que más le guste y le van a conseguir eso. Obviamente hay tarifas de fuera de temporada que son un poquito más baratas, promociones de 3x1, viene 4 noches y paga 3, todo en este sentido no hay ningún problema. Bueno, me parece que se armó el grupo, vamos todos para el Chao Chao. Marcos, un gran abrazo y muchísimas gracias y les deseamos una muy buena temporada. Muchas gracias, gracias por acordarse de Bariloche, los estamos esperando todos y que tengan un excelente 2016. Muchísimas gracias Marcos Barberi, secretario de Turismo de Bariloche, contándonos alternativas para elegir en este verano. Y la última, una suerte de oferta al Chao Chao, 1.400 pesitos. La verdad, muy tentador, el que puede es que se dé una vueltita. ¡Canillán!